Conmigo, conmiga, ya lo sabes, ¿verdad? Estamos en Monor. Bueno, una alegría de estar aquí en directo, volviendo a abrir la ventana para ti, para mí, para todos. Me ha pedido, hoy estaba prevista una tertulia, pero me ha pedido Verónica, bueno, me ha comentado que le gustaría contar algo. Va a ser una tertulia corta, de una horita, tres cuartos de hora, bueno, algo que le ha ocurrido y quería compartirlo. Y luego, pues, tendremos una segunda tertulia, que era la que estaba prevista, así que hoy tenemos doble ración. Doble ración de información. Bueno, y cómo no saludar al chat. Y a todos, una alegría de estar aquí en directo y empezamos la tertulia de ahora, la que toca. Bueno, yo soy escritor del libro de Monor, aquí lo tienes, si lo deseas conseguir, lo tienes en monor.rg. Cualquier duda que tengas, me escribes a mi mail, sergio.monor.rg. ¿Que me quieres pedir una tertulia? Pues me escribes ahí también, sergio.monor.rg. ¿Que quieres que te lea una carta? Pues me la envías ahí, sergio.monor.rg. El libro lo tienes en hispano, en inglés y en portugués. ¿Quién es el perfil número 8? Pero es sergiopop.monor.rg. Para pedirme amistad, porque los otros cinco perfiles están llenos, entonces queda este, que es el que se está llenando. Y luego en el grupo sergio.monor. Me pides amistad, yo te ingreso y ya está, ya participar. ¿Cómo? Como te dé la gana. En Vimeo tienes parte de los vídeos que yo grabé en caja de Pandora, vimeo.com barra inclinada, sergio.monor. Y en Youtube, pones sergio.monor, te sale una imagen así, que es este canal, te sale una pestaña roja, le das a suscribirse y a la campanita de recibir notificaciones. Y así estás al día de todos los eventos, en directo y en diferido en el canal de sergio.monor. Y ya está. Cuando te apetece, pues voy a ver lo que dice monor, voy a ver qué es lo que dicen los monoritos, y ya está. Y a escuchar información de la buena. Entonces, como esta tertulia va a ser rapidito, voy a leer dos cartas o tres rápidas, y pasamos enseguida con Verónica. ¿Qué tal, Sergio? Solo te comento, acabo de ver la tertulia de hoy, eliminando toda la porquería de mi vida. Estoy trabajando, y cuando no alcanzo a verlas en vivo, pues las veo en diferido. Muy buena. Como todas, de todas aprendes algo. La gente no tiene ni la más mínima idea de todo lo que se ahorrarían al escucharte a ti. Psicólogos, terapias, medicinas, etc, etc, ¿sabes? De hecho, desde hace ya unos días, yo ya no tengo novia. Por escucharte a ti, por aprender de ti. Sí, Sergio, no encontré las palabras precisas para decirle que todas las estúpidas situaciones que tuvimos, situaciones llenas de molestia y enojo, no eran parte de lo lindo que es nuestro corazón. Su ultimátum fue, quédate con tus demonios, y yo con los míos. Con coraje me lo dijo. Yo sé que esas palabras no venían de su corazón. Finalmente yo decidí alejarme de ella. Yo no quería imponerle nada, ni condicionarla. Solo quería comentarle una probable solución para aprender a comunicarnos. Me dijo que eran pendejadas y me colgó. Sé bien que no era ella la que se expresaba. Ya le había propuesto algunas otras soluciones. Las evadió. Por eso me alejé de ella. Crearé mi propia línea de tiempo. Gracias, Sergio. Puedes compartir esto si lo crees necesario. No tengo problema. Te aclaro. Yo creí y admití lo estúpido que fui. Pero ella no. El malo fui yo. Hoy sé que de estúpido no tengo nada. Saludos, Sergio, y gracias. Marta. Hola, Sergio, acabo de comprar la raqueta eléctrica. La encontré en unos chinos. Fui a unos chinos diferentes porque donde vivo compré una a pilas y otra tiene cargador eléctrico. Llegó a mi casa contenta con ganas de probarla. La cojo y, madre mía, los chispazos que han salido. Sergio, por alrededor mío en casa me ha asustado porque los chasquidos son muy fuertes y luego miro la raqueta y no hay moscas ni mosquitos. ¿Será el bicho? ¿Qué será? ¿Será? Whatever will be, will be. Logo Snake Attack. Hola, Sergio. Saludos. Compartiendo esta foto tomada en un gimnasio de la ciudad de Fort Lauderdale. 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 A ver, estará aquí en fotos. Aquí. Ford Lauderdale. Ford Lauderdale. O como en este caso, información complementaria, complementamente, completamente facta. Un ataque de serpiente, directo al corazón. Si te das cuenta, el logo contiene un tiro al blanco, en pleno corazón del borrego que la viste. El logo contiene un poco de la información. ¿Qué es lo que se hace? 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 Ellos, como no tienen integrada la información, no la decodifican o reconocen. Sin más que decir. Saludos a la monada. Con gracias, sin cuernos, Aquileus. Snake Attack. Pero Snake, fíjate. Fíjate. Fíjate el ataque del pillo porque realmente pones take attack Pone, aquí lo pone snake, snack o snack, snack attack que es el ataque del pillo, el escurridizo Es decir, no ponen snake attack que es el ataque de la serpiente juegan con las palabras y ponen el ataque del pillo del escurridizo del mentirosillo que es la serpiente y directo al corazón Bueno, ya vamos directamente así que Verónica, abre el micrófono Ahí, ¿me escuchas? Perfecto Bueno, como ya te conocemos ¿Qué te pasó? Hola Es que resulta que yo pienso que bueno, yo saludo a todos los conmigo porque lo que me ocurrió fue algo terrible pero hoy día ha sido un día totalmente triunfal los conmigo que yo pienso que lo escucho con una mente bien abierta hay algunos conmigo que son medio juguetones porque lo que todo lo que yo voy a relatar lo viví con una pesadilla y que hoy día yo pienso que ya esa pesadilla va a empezar a a salir la luz porque realmente yo le digo lo que he vivido es yo he vivido muchas cosas horribles me he caído en la escalera de arriba pero los de ahora fue horrible quiero que me escuchen con atención que cada palabra cada aplicación que yo voy a dar es una vivencia y se relaciona con todo lo que Monor nos enseña con todo lo que Sergio con algunos tertulianos y yo lo he asociado todo comienza con esto yo pienso Verónica, Verónica antes de comenzar ten el micrófono cerca de la boca porfa acuérdate el micrófono eso el micrófono es eso que tiene eso, eso, eso resulta que con esto con esto yo lo he usado bastante y se han quemado cualquier cantidad de de bandidos monstruos monstruos en miniatura y resulta que yo antes tuve un accidente antes del accidente como dos días antes yo esto inclusive por acá no sé si se logra ver pero acá está está quemado está está aquí está quemado porque maté uno pero tan gordo tan gordo tan gordo que no paraba de hacer chispa no paraba yo creo que duró como media hora en quemarse fueron dos días antes de lo que me ocurrió y después cuando yo bajaba la escalera había un zumbido en la escalera un zumbido un zumbido que llegaba desde el comienzo hasta el final yo decía qué pasó qué pasó y en esta parte lo probaba por todos lados de la casa bueno no le di importancia es el comienzo de lo horrible que me ocurrió por esto el día justamente cuando yo vi la tertulia hace poquito porque no veía nada estaba en un horrible en un momento muy horrible la tertulia de Anthony Anthony que es de Washington un ingeniero mecánico me encantó la tertulia leí una foto ahí también el micrófono acuérdate de tener el micrófono en la boca el micrófono lo tienes a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda eso ese entonces el día 11 del 01 que es un número donde ellos atacan yo no lo sabía lo asocié el 11 de 01 de este año de un del primer del primer peldaño después de había un peldaño chiquitito de cerámica yo voy subiendo porque había almorzado a la casa de mi mamita voy subiendo y de repente un remolino un remolino helado helado me me tomó y me elevó al sol y yo en ese segundo decía ¿por qué estoy volando? estaba en el techo y de ahí me lanzaron con una velocidad pero así hacia abajo pero que sonaron mis huesos me tuve que arreglar la rodilla el pie y todo y ahí empezó no sé hay cosas buenas y cosas malas y resulta que cuando felizmente el celular estaba por ahí cayó cerca llamé a mi familia y lógicamente el dolor todavía no comenzaba y cuando comencé con los grandes dolores grandes dolores gigantes porque tengo fracturado la rodilla fracturado a la tibia y y el pie izquierdo un heguince con problemas con el con los tendones entonces yo yo siempre le he hablado a ustedes que uno tiene que unir el el ser primogéneo innato el así lo decía yo porque mi nieto es testigo me tenía abrazado y yo hasta que llegara la ambulancia y empezaron los dolores y gritaba y gritaba y yo dije no esto tengo que yo manejarlo si yo tengo poder y empecé a decir yo Verónica mi nombre completo yo me uno a la línea de tiempo de mi ser primogéneo innato con la línea de tiempo de mi de la fuente primogénea y se va el dolor se va el dolor y lo dije veinte mil no sé cuántas veces lo dije y se fue el dolor cuando llegó la ambulancia el paramédico le dijo a la doctora no pues si no está gritando pero mira como tiene el pie salió la rodilla y yo estaba haciendo dolor llegué a la clínica me vieron las personas indicadas y sin dolor sin dolor sin un dolor ni un dolor después hice pasar a mi familia a mi mamita especialmente a mi nieto a todos los que estaban llorando porque y todos me veían calmada pero ¿a dónde llegué? llegué a la clínica como llegar al cementerio como llegar a un hospital y empecé a perder mi poder la cosa es que me dijeron que no me podían operar inmediatamente que tenía las fracturas y todo eso pero resulta que a mi familia le habían dicho en ese mismo día mi madre está acá al lado mío está acompañando le dijeron hay que amputar porque está demasiado dañado yo no lo sabía me dijeron no te podemos operar todavía porque hay que traerlo hay que traer los dos los dos clavos y me operaron el día sábado eso fue el día jueves a las 20 para las 2 de la tarde cuando me caí o sea cuando me atacaron y me operaron el día sábado a las 8 de la mañana el doctor yo no entendía por qué llegaba llegó tan contento que un excelente una eminencia tan joven me dijo no sé pero ocurrió algo tenías dado vuelta o tú te colocaste mal la rodilla y la parte estaba la parte que veíamos que estaba tan desgastada tan molida te la roté y te puse bien la rodilla te digo te salvaste te coloqué las plaquetas te coloqué y así fue yo no entendía porque yo no sabía por qué estaba tan contento tan contento me operaron tres tres dos hombres y una una mujer porque era muy grave mi caso al día siguiente al día siguiente empiezan inmediatamente con una terapia de dolor que es horrible inmediatamente al día siguiente comienzan con la terapia de estiramiento de flexiones que mi mamita cooperó al comienzo y la cosa es que ella seguía perdiendo yo ahora lo entiendo seguía perdiendo el poder seguía empecé a sentir frío 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 estamos en verano con unas calor inmensas hoy día hay 25 grados acá en Antofagasta y resulta que tiritaba tiritaba y me daban crisis de pánico no dormí hasta como no dormí como por 20 días dormí una horita o me atacaban entonces en ese transcurso tampoco lo entendía cuando ellos me atacaban yo porque yo tengo sedonte a veces soy vidente de repente veo yo veo cosas entonces con ese con ese poder ¿qué pasaba? que cuando cuando yo saltaba de dormir en la noche con esa desesperación en una oportunidad yo me vi que estaba como en Canadá no se sabía que estaba yo en Canadá veía Canadá así afuera en una cabaña pero yo me veía de afuera y me tenían con mi misma ropa mi pijama todo en la cama ya vieron no ser así pero sin forma y me me chupaba me chupaba la energía de mi herida salía la energía de mi herida eso después yo despertaba y yo seguía que no podía dormir empecé a perder a tener un descontrol emocional me comuniqué con Sergio pero no la verdad que eran los dolores los dolores estoy hasta hasta el día del paciente el día estaba con morfina después yo no podía ni comer porque él nada me hacía nada me hacía eran los dolores que yo nunca he sentido y y empezaba no quería que llegara la noche y después en una oportunidad yo vi que yo estaba como en una parte oscura así y había como un computador negro grande abierto así como un notebook gigante 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 y yo como en una tecla pequeñísima yo chiquitita y como que yo veía que todos nosotros los seres humanos teníamos un archivo con nuestro nombre y de ahí nos manipulaban y yo buscaba como que yo buscaba toda mi familia no sé a quién pero que buscaba yo primero y yo como encerraba así cuando uno encierra y me iba a suprimir y suprimir y yo suprimía y suprimía no sé a cuánta gente de mi familia lo hice y después como y de ahí me salí me salí y en otra en otra oportunidad me traspapelé en este momento en otra oportunidad también vi que veía como cosas como puede ser veía cosas tecnológicas eran pero cosas ahora lo entiendo que era como el cubo como que yo estaba dentro de algo tecnológico pero con una imagen central oscura y yo me metía y yo me podía meter y como que me sacaba ya eso fueron las tres imágenes más potentes que yo tuve al comienzo cuando yo todavía no perdía mi energía vital entonces hace tiempo como empezaba con pastillas que me dio el doctor pastillas para dormir entonces yo asociaba que me apretaban el pecho yo despertaba madrugada me apretaban el pecho me apretaban el peso solar me tiraban la pierna y después yo estoy con quinesióloga estoy con una enfermera particular se me abrió la herida ahora del lado derecho entonces yo decía ¿por qué si estamos tan bien? y de por qué tenía el pie dado me tiraban nadie en mi casa nadie cree nadie no hay ninguna persona que hable mi idioma no que son tus nervios que tú me viste el pie y la cosa es que ayer anoche 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 justo yo dije yo voy a dejar el celular ahí a mano y voy a ver a qué hora me despiertan cuando me apretaron el pecho eran las 3.30 justo de la nube era justo clock después cuando me apretaron el estómago eran las 4.44 y cuando me dieron vuelta el pie que casi el pie salió para allá un dolor me dislocan el pie me lo dislocan me lo tratan de que todo vuelva a lo mismo eran las 6.30 de la mañana no he dormido más ya me iba a Sergio y asocié porque hace como dos días atrás empecé a ver monor porque yo no veía tela no veía nada estaba sumida en mi dolor entonces empezó a ver a Anthony cuando hay una imagen es Sergio si tú la puedes ver cuando él hablaba del vital del cuerpo vital habla del cuerpo vital habla del cuerpo físico como cómo nos dominan me gustaría que colocara del plano vital sí esa imagen para yo poder explicar y poder comprender el viaje el viaje final del ser sí el viaje final del ser hay una parte donde muestra todo muestra todo lo biológico el bien el vital el estar emocional algo así ahí está sí y yo le saqué foto a esa tertulia no la veo muy bien yo pero ¿la puede ampliar? ya la tienes ampliada mira entonces yo ahí comprendí que me estaba yo voy a resumir a las personas Anthony dijo que nosotros estamos estamos ellos nos tienen en el inframundo o sea estamos viviendo las penalidades en el inframundo nos tienen una copia en ¿cómo se llama? en el plano astral ¿cómo se llama? en el plano en astral ¿cómo se llama? ¿qué es otro nombre? ¿cómo se llama? astral o bueno él lo llama él lo llama el vital el emocional el mental y el causal claro entonces nosotros nuestra nuestra sed nuestra chispa que está conectada con la fuente con la fuente primogénea y nosotros nuestro ser innato primogéneo es el cuerpo vital y en el cuerpo vital está el espiritual me refiero está el que diga el emocional el el emocional y también está el cuerpo mental entonces a nosotros todos nos meten en un saco nos programan y nos meten en el cuerpo biológico creado ahí es donde está la manipulación genética entonces nosotros estamos encerrados en un cuerpo físico y ahí nos manipulan entonces ¿cómo? yo asocié esa gran información estaba manipulando mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional por eso yo estaba perdiendo hasta cierto caso estaba un poco desequilibra si yo ya no tiritaba tiritaba una cosa ya estaba perdiendo ya estaba perdiendo todo mi autocontrol hasta el día de la mañana entonces y también entendí él habló en la cosa tertulia que siguió él que por qué me quisieron mutilar ellos me quisieron tirar para abajo para quebrarme y amputarme y cuando cualquier ser humano acá en este plano tierra pierde un dedo un brazo se va con el paquete entero o sea está condenado eternamente a seguir la rueda de reencarnaciones entonces ellos me querían mutilar al cortarme la pierna yo estaba perdida ellos ganaban eso el otro entendimiento que yo tuve que hizo hoy día en la mañana tenía tan pocas cosas porque yo ya había gastado ya solamente quemé ruda quemé con harto azufre y tenía un carbón que es para quemar que es justamente para incienso le dije a mi familia le dije a mi familia que no miraban nada pero yo y empecé a decretar empecé a decretar y empecé a unirme con mi cuerpo vital y dije mi cuerpo físico queda ahí yo suelto el cuerpo físico y en este momento yo recupero mi poder el poder de monar hay que lo puede hacer cualquiera persona y empecé a decir mi nombre completo mientras salía la luz la azul y roja azul y roja salía y se quemaba y empecé yo a hacer lo mismo que hice cuando yo me caí a recuperar mi poder y a unirme ya no me uní con la línea de tiempo si dije que yo me conectaba y recuperaba mi poder de monada de estar conectada con mi ser de mi cuerpo vital y donde yo me sanaba mi cuerpo mental mi cuerpo mental y sanaba mi cuerpo emocional tan dañado y sanaba también mi cuerpo causal donde tengo todo este dolor y todo y me tenía que y mi propio cuerpo vital me iba a regenerar me iba a arreglar esto y yo iba a salir adelante iba a caminar y todo no sé cuántas horas más de 20 horas que seguía quemando quemando un olor muy fuerte muy no puedo no puedo era como era como si cuando quemábamos cosas así metálicas era como quemar cosas metálicas ese es el olor característico que salía no de incierto no no era yo quemé cosas metálicas y empecé a decir que me metí al cubo porque yo ya había estado en el cubo yo entendía que estaba en el cubo y así con un chasquido mío un chasquido un chasquido se tenían que ir todo todo a la nada se iban todo a la nada y me dejaban y que yo quería vivir la vida como se me daba la gana y que las reverberaciones solamente eran para ellos para estos seres estos seres que son eléctricos son seres pequeñísimos no tienen ningún poder que se alimentan más que de nuestras emociones se eliminan de nuestra electricidad eso es lo que yo entendí y así lo chasquido y se sentía lo chasquido lo chasquido lo chasquido lo chasquido y empecé a decir que me devolvieran todo lo que me habían robado yo voy a cumplir pronto 60 años en abril y me devuelven todo lo que me han robado durante casi mis 60 años todo todo toda mi vida todo me han separado de la gente el amor un montón de cosas me devuelven todo y se van a la nada y se van a la nada y si ustedes se acercan a atacar a alguien de mi familia alguien de mis seres queridos alguien de mi mona yo hacer una tertulia alguien de Sergio Monor y todo así un chasquido y se van porque yo tengo todo yo tengo su poderosa y me voy ahora me voy ahora le dije por este chasquido yo me voy a su computadora y rompemos 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 y empecé a decir muchas cosas yo estoy conectada con la fuente yo estoy conectada con no sé cuánto lo hice pero con toda mi fuerza yo uní las manos mi pareja y mi mamá me miraban ahí están a su mala te lo juro yo ahora estoy súper normal yo no estoy nerviosa ni tirito recuperé mi poder estoy la Verónica antes de caerse y en serio yo no sé por eso que yo digo hay que tener una mente amplia los conmigo porque esto es real nosotros tenemos que tenemos el poder descubrí el poder para atacar si tú me puedes ayudar Sergio por favor el poder como yo descubrí el poder por favor Sergio tú me entiendes Sergio como yo descubrí el poder lo podemos hacer todos pero si no es cuestión de descubrir es ponerlo en marcha no es cuestión de descubrir nada si uno ya lo tiene pero que yo descubrí yo descubrí que el poder está en que nosotros nos concentremos en nuestro cuerpo vital que contiene todos nuestros cuerpos y lo saquemos lo saquemos lo saquemos del cuerpo físico manipulado ahora si tenemos tienen la suerte los conmigo y las conmigas de estar sana sana saludable con mayor razón pero yo creo que ninguno estamos saludables en la parte emocional y en la parte mental porque de una y otra cosa nos tienen a nosotros atrapados de una forma de una ya sea por el por el celular ya sea por el computador ya sea por el juego ellos nos controlan mediante la tecnología entonces que me favoreció a mí como yo la dejé toda la tecnología salvo el celular como que yo me desprendí un poco de eso de su control su control en la tecnología pero yo pienso que la base lo que hizo hoy día yo hoy como en mi caso una liberación porque porque te digo una liberación porque yo después en forma intuitiva intuitivo que tengo acá mi pierna con malmadone con hielo horrible entonces yo empecé y dije yo me tengo que quedar quietita y solito empezó el pie como a doler menos la herida yo sé que voy a tener un gran avance una evolución en lo que porque ellos me están atacando yo sé que voy a dormir más tranquila pero es porque porque yo puse todo a mí mi poder recobré todo mi poder toda mi fuerza porque a mí me decían en la clínica esta señora que tiene fuerza al comienzo al comienzo los médicos las paramédicas todos me decían pero emerge una fuerza de ella tan grande entonces yo la había perdido yo la había perdido yo perdí esa fuerza yo sentía frío tu muerte de calor yo era 125 grados de Antofagasta yo no sentía todos muertos de calor cierren la puerta a los pobres los tenían acá los que me venían a ver a cuidar mi poca familia un 7 y a todos los tenía pero encerrado acá y un frío tiritaba de frío entonces ahora yo no estoy con este vestido descubierto muerta de calor me reduce este gorrito porque mi pelito está medio desordenado pero resulta que recobré mi poder para mí es maravilloso por ejemplo eso ocurrió yo lo hice como a las 12 del día de hoy acá en Chile son las 6 25 de la tarde y pasó pero así se apagó eso lo sacamos fuera lo fueron a votar y estoy la Verónica la Verónica con su poder la Verónica si soy poco acelerada soy la Verónica pues la Verónica tal como yo era hace dos días antes de caerme entonces como quisiera llegar al alma al corazón de los conmigo al timo de los conmigo y conmiga que se concentren que vean ese tertulio que yo también le hice una foto ahí de Dios de Anu quiere controlar o algo así se llama tertulio de que no se concentren vean esas imágenes que se concentren en su cuerpo vital porque en el cuerpo vital está toda nuestra nuestra chispa nuestra conexión nuestro ser primogéneo que no está manipulado no está manipulado está conectado con la fuente esa fuente primogénea esa energía verdadera fuera de esta realidad fuera de esta realidad que se que que pidan a ese a ese cuerpo vital que le sanen su cuerpo mental que le sanen su cuerpo su cuerpo mental emocional y causal que se logren desprender del cuerpo físico manipulado desde ahí nos manipula con nuestro cuerpo estamos encerrados en ese cuerpo no podemos salir de ahí pero si nosotros manejamos manejamos nuestro poder y creemos en nosotros y para eso hay que creer en nosotros yo no creía en mí yo había dejado había perdido toda la esperanza de porque todos volvían todo se retrocedía era un 8 era un elástico entonces por eso le digo si ustedes pueden salir tienen la dicha de caminar de salir de hacer lo que les da la gana porque yo desde primero hasta las chatas me colocaron hasta me hacían el aseo mi familia terriblemente independiente siendo que yo soy una mujer totalmente independiente a todo nivel aunque no no lo veía en el aspecto de ego sino que me refiero ustedes que tienen todos las armas para poder vivir la vida conchi vivir como le dé la gana como yo quiero vivir mi vida como me dé la gana ahora sí por favor hagan lo que yo les digo vean su cuerpo vital vean ese busquen esa tertulia y vean y se van a y van a sanarse de todo su problema con pareja con familia con todo lo que ellos les dan para que ustedes para que uno sufra para que uno se amargue para que uno se descontrole emocionalmente se descontrole también mentalmente y con y digan digan su nombre completo yo tal su nombre los dos nombres los dos apellidos yo me conecto como mi ser primogéneo innato que es mi cuerpo vital que contiene mi mente que contiene mi ser mi ser mental mi ser emocional mi ser causal y me sana y paralelamente me conecto con mi fuente con mi fuente primogénea que está fuera de este holograma donde estamos viviendo y yo les digo si después los hacen y los siguen comentando con Sergio y yo los voy a ver porque tengo para junio para poder caminar según dijo el médico entonces yo que alegría y visualicen un computador gigante ubiquen su archivo y con su poder con su poder ayuren ayuren y pum coloquen ahí suprimir suprimir salgan de ese salgan de ese control y si pueden y se adquieren más poder más poder es ¿dónde está ese grupo? no sé dónde está y vean esa cosa un centro así todo muy tecnológico gigante y ataquen yo creo que así nosotros vamos a poder despertar y digan así con un chasquito con un chasquito van a despertar mil van a despertar dos mil y se van a la nada y manden a esos seres ellos no tienen poder ellos se alimentan más que de nuestra energía se alimentan de nuestra electricidad se alimentan no sé cómo explicar pero de nuestra electricidad no sé cómo explicarlo eso no lo sé cómo explicar pero se alimentan de nuestra electricidad ese es su alimento más que nuestras emociones así que conmigo y conmiga es serio esto esto es como yo yo le dije le pedí a Sergio el día mismo por favor Sergio dame un momento moví quinesióloga moví un montón de cosas y se dieron todas las cosas se dieron todas las cosas entonces estoy feliz pero no no hay que ser egoísta no hay que ser egoísta no es que yo me libere quiero que se liberen todo 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 y ayuden a liberar ayuden a liberar a liberarse haga la tertulia con Sergio cuenten su cuenten su su experiencia y experiencias positivas porque les va a resultar también quemen 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 en una cosa vigreda como yo lo hice cuando yo llegué acá también quemé el azufre el alcanfore la ruda el el como se llama hay varias cosas que se sirven para quemarla pero eso se queda quemando ahí pero usted usa su mente su poder usa la conexión yo diría más que quemar eso que tenía tan poquito cosas para quemar use la conexión tenga la confianza yo se lo estoy diciendo en este momento con tanta fuerza porque yo lo estoy viviendo en este momento mi pierna me duele lo mínimo lo mínimo recién me dolía porque hace calor y como se me abrió la herida entonces me pusieron muchos parches con el calor se me pegaba y me picaba y me dolía y todo ahora tengo aquí un hielito no sé si se ve el hielito y pregúnteme si me duele algo pregúnteme si el pie está torcido como en la mañana mi cuerpo vital me escuchó y me regeneró yo sé que el jueves tengo control con el doctor y la enfermera y yo sé que van a haber grandes noticias positivas chao el abrirse la herida chao a todos esos dolores que vuelven de nuevo entonces por favor créanme yo he vivido grandes dolores de verdad los dolores no se los doy a nadie con un catéter durante siete días con con ese con ese que le dije a usted que tan fuerte que y vivir con un catéter estar acostado yo que soy tan hiperactiva después yo le poste fotos si tú puedes yo te autorizo que muestre algunas fotos donde salen cuando se me me salían ampollas se me pegaban y eso los médicos las enfermeras decían pero por qué le salen la ampolla ampolla de espalda ampolla en todas partes porque me atacaban de esa manera me reventé entera hay una foto horrible como quedó ahí están para que vean mis puntos vean mi operación yo te autorizo que coloque la foto que yo te mandé por el whatsapp para alguna persona pueden ser fuertes pero es lo que yo viví lo que estoy viviendo y lo que tengo debajo de estas vendas tengo dos fierros y tengo una placa de titania son fotos fuertes con las lanzas de la ampolla la de la la herida para que tú las muestres yo no lo que estoy diciendo no es una historia ni que yo la estudié yo lo viví lo viví con un dolor en serio yo me caí por las caderas me he fracturado porque también me empujaron ahí me he fracturado tres tres me he fracturado tres costillas pero una cosita Verónica Verónica porque hablan muy rápido espera una cosita tú estabas arriba de la escalera o estabas abajo de la escalera mira yo voy a no sé si se moverá pero voy a mover el computador para el lado se ve una cuando yo doble cuando gire voy a mostrar la escalera ya porque estoy en el primer piso bajarlo a la cama entonces ahí se va a ver mira no sé cómo se verá no sé si se ve una escalera sí ahí se ve una silla de ruedas cierto se ve una silla de ruedas se ve la escalera en esa silla de ruedas abajo ahí más allá se ve una cuando comienza que son tres peldaños de baldosa cierto sí de baldosa y yo me caí supuestamente del primer peldaño donde está la manilla de la de la silla de ruedas y de ahí me dice todo ese daño ustedes lo pueden entender lo pueden explicar que del primer peldaño que tú no estabas bájate bájate la cámara más más bájala bájala más bájala más a ver no para allá no se ve no hacia ti bájala hacia ti que te quedaba la cabeza muy arriba vale una cosa tú estabas en los estabas abajo de la escalera iba a subir ya subí los tres peldaños espera espera contéstame exactamente lo que te pregunto tú estabas abajo de la escalera claro estaba abajo de la escalera estaba subiendo en qué peldaño estabas en el primero en el segundo en el tercero terminaba el tercero que era ese de baldosa que es cortito iba a colocar a poner el pie en el cuarto que es la recta hacia arriba ya el de la madera el de la madera vale entonces tú estabas en el descansillo en el descansillo y fui a colocar el pie en ese vale y entonces hay un remolino que te eleva hacia arriba me eleva hasta la pared de acá no sé si vende aquí de acá del techo de acá arriba de acá arriba hasta por acá cerca de la cama y yo dije ¿por qué estoy volando? y de ahí me tiran con una fuerza así pero así si mis huesos sonaron de una manera y caía acá no caía allá caía acá ¿dónde caíste? ¿puedes señalarlo con la cámara? no sé si se ve se ve el burrito se ve el burrito ¿no? ah y donde está el burrito sí y había una porque tengo toda esa menaca y había una pero pero desde la meseta hasta ahí hay unos 4 o 5 metros ahí caí ahí caí te lo juro que ahí caí ¿cómo explicas tú eso? ¿cómo tú explicas eso? nadie me cree porque me levantaron que con la raqueta con la raqueta mataste un bicho gordo y vinieron a vengarse contigo claro dos días y seguía y esa escalera había una actividad que sonaba zumbados de zumbido 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 que nunca paraba nunca paraba y me aburrí me dije ya subí y bajaba por el cale con el zumbido dije ya esta cuestión ya me aburrió porque y seguía dando chispadas y todo baté mucho pero chico pero ese grande si acá aquí no se ve pero aquí está quemado acá el dedo ahí se quemó no sé si se ve la cámara no se ve no se ve porque no está enfocada a ver enfocada a la cámara donde está la cámara acá ahí se ve acá en este dedo ya está quemada ahí se ve o no a ver no lo muevas para si se ve pero no lo muevas déjalo un momento quieto vale sí que se ve vale sí sí que se ve quemaba 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 dos días por eso te digo que a mí nadie me cree nadie me cree pero yo y ahora y ahora como notas el ambiente en tu casa yo cuando terminó eso yo está bonito en ese trato estoy con mi mamita nada más estamos las dos se tuve una más así para cuidarme pero no siento calor me estoy transpirando me cae la gota y yo te decía que hasta en la mañana yo tiritaba de frío o sea recuperé mi energía o sea estoy sudando porque hace calor ahora ya mi pobre gente ya no va a pasar calor como no lo pasaba antes pero yo me siento así como me siento me siento sí que me van a hacer la terapia más rato a las 7 me hacen la terapia pero me duele y todo pero resulta que con otro con otro mirada yo tengo otra mirada yo estaba muy como le puedo decir estaba encerrada en mí misma estaba en el dolor en el sufrimiento en la desesperación en la angustia me paraba me sentaba era una horrible 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 hasta se pensaba matarme morirme quería morirme cuando estaba con tantos dolores en la clínica yo le dije a mi hija llamé por celular y le dije hija acá en Chile se podrá firmar cuando uno firma para que la duerman porque yo ya no aguanto estos dolores no los soporto mi hija me retó y todo pero que llegue a ese extremo de decirle a mi hija que yo quería firmar que me inyectaran a dormirme para siempre porque yo nunca había llegado llegué a tomar el límite del dolor el límite el límite del dolor máximo que uno puede sentir como persona en su cuerpo físico esa es mi experiencia dentro de lo que yo quería relatar y lo que propone es decir que cuando uno se centra en su energía vital y da las órdenes y decide con toda la fuerza pero no es una fuerza de la energía es la vitalidad convicción 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 de uno de uno de uno de uno eso es muy bien de creerse el cuento de tener la confianza en uno yo soy poderosa o sea todos somos la convicción de que yo tengo poder como no te tengo miedo cero miedo a ellos yo no le tengo miedo porque yo dije yo decreté yo te mandé acá todas las reverberaciones de lo que yo hice hoy día son para ellos y que te parece que unos días sepamos aquí que se cayó el sistema de acá se cayó el sistema telefónico qué maravilla porque ahí están las reverberaciones sin que hagan daño el tercero por supuesto yo estoy esperando esas reverberaciones porque yo sé que estaba en el cubo yo sí que yo fui al cubo fui al centro del cubo con mi poder me fui con todo me fui con todo me fui con todo cerca de cero cero miedo cero miedo pero con esa convicción pero que no era mérito mío tampoco no porque yo estaba unida ya con mi fuerza vital yo me siento que estoy unida con mi fuerza vital yo me siento que estoy unida con la fuente primogénea ahora sé que lo que yo percibí que en tres días más recién me restauran mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental eso es más lento lo de la pierna hoy un día pero esa convicción que nosotros saquemos esa convicción esa es la palabra correcta y conectemos y desconectemos del cuerpo físico sino que nos empoderemos empoderarse de nuestro cuerpo vital yo creo que hay toda esa palabra Sergio convicción y empoderarnos de nuestro cuerpo vital que contiene todo contiene todo ahí están todos todos todo lo nuestro toda una historia nuestra evidencia nuestra conexión todo y la verdadera porque hay una copia sino que como tenemos tanta convicción y tanto poder y estamos tan 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 conectados con esto entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a romper todas las copias otra cosa que me faltó te acuerdas que un día yo te conté cuando me atacaban la noche yo te dije me veía que nos trataban como robot y yo me veía que yo era robot no sé por decir 1284 y tú me dijiste tú no eres robot tú eres un ser humano entonces era como que nos tenían así como tiraban una cuadrilla y éramos robot y había una mujer así que nos manejaba eso también me faltó decir y tú me dijiste no si tú no eres no eres robot eso lo viví en una de esas al comienzo este es mi gran mensaje y disculpe si hablaba rápido porque tantas cosas en este momento me siento con una fuerza como que quisiera mis palabras traspasaran todo esto traspasaran todo lo que esta pantalla los corazones el timo la mente todo 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 conmigo los juguetones y los serios y eso es mi vivencia muy dolorosa es mi vivencia pero porque tenía que hacer hoy día porque terminó terminó ese dolor terminó eso aquí va adelante ya viene lo normal aprender a caminar la terapia pero rápido corto preciso y dormir dormir en la noche como corresponde a una persona normal pero verónica preciosa preciosa bueno dolorosa la experiencia pero preciosa la información que has podido sacar de todo lo que te ocurrió en este último bueno a principio de este año ha sido en enero fue el 9 de enero 11 de enero hoy día estamos así han pasado tres semanas pues preciosa tu información y todo lo que quieres transmitir porque realmente has sacado muy buenas conclusiones y muchas gracias por escucharme y dame la oportunidad hoy día inmediatamente Sergio muchas gracias gracias a ti verónica adelante sabes que tienes la ventana para ya en un futuro ya si quieres ampliar toda esta información toma nota ahora como vas a estar hasta bueno te han dicho hasta junio si tú ya te puedes programar como quieres si tú te programas que en mayo te pones a andar en mayo te pones a andar es decir que eso ya es cosa tuya pero bueno ahora tienes tiempo para pensar para tomar notas y para preparar otra tertulia si surge si ahora ya tomando ya estoy tomando el computador estoy viendo Monor y ya te digo hoy día es como mis primeros pasos en mi vida en mi vida no no pasos de caminar sino que es como mis primeros pasos de hacer lo que me da la gana liberada liberada y de verdad yo voy a estar así atenta así así un chasquido ellos me tienen que temer a mi chasquido me tienen que temer a mi chasquido y las reverberaciones son para ellos para ellos ya bastante reverberaciones me han dado a mí y eso Sergio Verónica muchas gracias nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima tertulia recuperarte lo antes posible pero ya es cosa de tuya bueno tú lo que puedes hacer es acelerar el proceso pero ya está en tus manos así que adelante sí 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 gracias me siento vale me siento yo de nuevo gracias pues nos vemos nos vemos a la próxima suerte y y gracias por estar por compartir tu información y un chasquido ok un chasquido un chasquido y un chasquido un beso un beso chao gracias chao bueno conmigo conmiga hasta aquí llegó esta tertulia ha sido cortita ha sido de de una experiencia que ha compartido gracias a Verónica eh que a pesar de 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 esas circunstancias pues se ha atrevido a hacer en directo la la tertulia y compartir una información práctica eh no nada de teórico que hay que amar y hay que ser no no cosas del día a día circunstancias del día a día y difíciles cómo salir de ellas cómo hay que actuar eh qué predisposición uno tiene que tener eh y cómo uno tiene que eh que sentirse así que ya sabes dirígete intenciona y sobre todo lo que ha dicho ella convicción total en tus propósitos nos vemos ahora tenemos una nueva tertulia eh en calculando unos 15-20 minutos hacemos la segunda tertulia de hoy así que nos vamos yendo bueno saludar al chat a Flor a Marta a Anchi Oscar Tamasido Gabriel Timona Tomi Per Yagiliz Iluín Gabriel Claudia Nur Asu Juana Lorena Atenas Sama Eduardo Maelena Ángela Blanca Rosana Erika May Gladys Adrián Escoboza Consuelo María Cortés Juana Hinoa Elisabeth Madem Juana María Emperador Rosa Tatiana Blanca Un beso y nos vemos como ya en un momento Montana Oh 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 Oh